Hay que corte todo ¿Puedo? 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 Si fuéramos... Si fuéramos nueve, yo me saldría. Pero como estamos osos, no nos voy a salir. ¿Puedes salir? ¿Puedo? ¿Puedes aprender a jugar todo? ¿Puedo? 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 Sí, pero es que por lo menos los otros que estáis sé que los movimientos se hacen... Ah, mire, no puede. Hay por si el factor role, si no hay que hacer este campo, ahora le vamos a poner. ¿Qué sabes si que no la puedo nunca? ¡Pero nunca, ni eras una pez! No se ha logrado aquí donde se puede ser, yo no lo voy a salir, la jaja. Lo que pasa es que el Jake se va a ir, va. Me lo estoy casi clasando. ¡Estúl! ¡No! ¿Qué hueá pasó? ¿Qué pasó? Eso te puede costar el bueno Fuera huevo así Más cabeo, más cabeo Más cabeo Es el que le caiga Uy, la pata Llegó a rebotar Estoy de cuidado El perrito de atrás 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 El perrito de miembro le vendéis más ¿Pero le quedé a Ken? ¿Vení malo? Trix eliminado Sí ¿Cuántos carros con el...? Torta ¿Pero para qué? La vendí ahí, he hecho el especial El perrito de atrás No, no, están los perros Otra que no sale Lucky Trixo Aquí no sale Lucky Strike Hoy hay un DM de Lucky que le hicieron counter Realmente Uno que tira como con las... ¿Counter? El lapatapo Tiene que hacer así Tiene que pegar y las... ¿Lapatapo? Chincho de Ryuken, pero... ¿Dónde hace mano tiró puras boletas? ¿Cuál es el trío canon Ralph? ¿Pero hay que ir a Yuri? ¿Puedo ir a la gafa aquí? Sí, uno se fue acá Mira cuando Ralph... Aquí no hace el camión Ralph por si acaso Hace una pata abajo y una pata arriba Es que hay que pegar con Boyugen Sí, pero no hace el camión No es la mera con... con el camión Con Boyugen y saltáis la... El camión de la basura 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 ¿Y ese Klar? El Klar con el traje de Goku, mira Sí, güey, mira El mismo traje de Goku Y que Goku tiene una playera azul igual La puera foto y el símbolo de la tortura A lo mejor el símbolo de la tortura A lo mejor el símbolo de la tortura Qué chucha Con el símbolo de la tortura Ah, ¿te gusta hacer una tortura? Es el parque como en el Goku con el traje de... Mira... ¿Qué? ¿Y también? Ahí sí En el... el Goku es el... Eh... No sé que entre una pongoja En la habitación del culto ¿Pero no? Sí, es el de Goku El de la saga Goku El último ¿Ves que entre Goku? ¿Ves? ¿Cuánto fue la primera que construyó la habitación de la tortura de Goku? ¿Cuándo lo hicimos? No No... 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 Porque cuando era chico Entró una... No... 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 ... En el vídeo No... No... Al fin... El maestro no chijones, la vacancia Me contó con el maestro sudo también ¿Puedo que está ahí por cero torta, mano? Está pasada bailando Está pasada bailando la guisa ¿Para qué? ¡Caaaaaaar! ¡Eso es que indico! ¿Para qué? Ella está puro papeando ¿Por qué está puro papeando, güey? ¿Se siente culpable entonces? ¡Para papear! ¿Para qué pasiste que no? Es que esa es la suerte de... ¿Por qué no sacó su papel? Esa es la suerte del sorteo A ver, ¿qué mano cagaron? ¡Pago de jefe, pongo! ¿El maestro se puede elegir? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Elija más aquí! Está al lado del Benimaru Está al lado del Benimaru Está al lado del Benimaru ¿Viene eso? ¿Ato 1? El Robert Kimbielo ¿El Robert Kimbielo? David y Palma ¿El Robert de Agrupación Madrivingo? ¿El Robert de Superbancan? ¿El Robert de Superbancan? ¿El Robert Kimbielo? ¿Cómo se llama esa banda? ¿El Lechuga o algo? La banda de Lechuga Ahí está, güey La banda de Lechuga La banda de Lechuga La banda de Robert ¿El Robert? ¿El Robert? Es como... ¿El Robert? Si, conviene ¿Uno, oro mejor en la rata? Si ¿El Robert? ¿El Robert? Es el Robert de la N No, 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 no. Después le puede hacer la explosión? No. No. No, que chato. Pero es malo. El plazo no servía para nada. 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 No le pedía a Barro. No le pedía a Barro. Por aquí también. Ah bueno, pero es daño que hace. No lo hace. Aquí lo hace pero solo. En el 2003 tampoco lo hace, no es cierto? En el 2002 Luz? Si se lo hace y lo hace con 4. En el 2003? Si. No. No, no, no... Perdón. No, ya. Lo ha pegado con 2, no. Lo ha pegado con 1. Lo ha pegado con 2. Lo ha pegado con 2. Lo ha pegado con 2. Lo ha pegado en 2, claro. Es más corte con 2, claro. No, ya. Lo ha pegado con 2. No. Vamos a jugar con este juego. ¿El premio se anuló entonces? Se anuló el premio. Ah sí, me acabó. ¿Por qué? Por eso perdí. ¡Pincelo aquí! ¿Qué fue ahora? Elador, vamos a jugar entre los dos. Oh, la te cuento. ¿No queda ahí? ¿Quién ha visto los...? A un loco que hace... Saca una persona así. Y hace dibujos de cualquier persona que ve. Y dice Papi. ¿Qué? En YouTube. Pesca un rostro de una persona. Lo modifica y lo hace... A los tiros. A los tiros. Ojo bacano. Busca en YouTube. En Papi. No sé. A ver, chaval. Aquí ya se sacan todos los botones, weón. ¿Qué sale? ¿Ven como la gente viniera? ¿Qué sale? ¿Sale más alto? ¿Cómo es tu? ¿Cómo es el área de la punta para bajar? LP? LP más LK. LP, LK. No, pero no sé. No, el L1. No, el R1. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Lo que se complica uno... A perderlo. Sube el caca, weón. Sube el caca, weón. Ahora sí. Ah, ya. Ahora, ahora. Un saludo. Un saludo. No, 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 no.